Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa 1 del Criterium del Dauphiné 2021. Carrera importantísima de preparación para el Tour de Francia donde tenemos a grandes favoritos para estar en posiciones de privilegio en ese Tour de Francia desde Grain Thomas, Richie Port, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Miguel Ángel López y muchos más que iremos comentando y recuerda que es el último día de 10% de descuento en la tienda Escuadra Pro Cycling, abajo lo tienes en el primer comentario además de envíos gratis a todo el mundo, ahora al final del vídeo te explico un poco más. Y aquí tenéis el perfil de la etapa 1 de este Criterium del Dauphiné, etapa de 182 kilómetros que tenía varios puertos y sobre todo un circuito donde se hacía un puerto de tercera y otro de cuarta que han sido muy interesantes y que nos daba la opción de que un ciclista más outsider, como se suele decir, pudiera conseguir también el maillot amarillo del Criterium del Dauphiné. Comenzaba la etapa 1 para afrontar esos 182 kilómetros, una etapa en el día de hoy que se afrontaba de media montaña y donde no se sabía exactamente quién podría ser el gran favorito para el día de hoy y prácticamente desde el inicio se sucedían los ataques y después de varios kilómetros de intentos se fue una fuga con cuatro hombres que eran Van Moore del Loto Sudal acompañado de Ian Garrison, del de Keunin Patrick Gamper del Bora y Gatier del B&B. Colaboraban muy bien pero Garrison se quedaba y solo se quedaban estos tres hombres en cabeza que llegaron a tener una diferencia máxima de 5 minutos mientras por detrás en el pelotón tiraban varios equipos que tenían intereses para conseguir la victoria de etapa pero tampoco había una colaboración que bajara esta ventaja bastante rápido. Veíamos que por detrás tiraba en un momento el de Keunin y a falta de 50 kilómetros cortaban a Matt Pedersen, uno de los grandes favoritos para el día de hoy pero llegaba a la zona decisiva, no habían reducido bien la ventaja mientras por detrás el equipo que tiraba era el Ineos para intentar controlar y atacaba Van Moore con un gran ataque a falta de 16 kilómetros para el final se iba en solitario, soltaba a sus compañeros de fuga y hacía una contrarreloj individual y veíamos que la diferencia iba bajando pero la podía mantener con respecto al pelotón que estaba tirado por el Ineos como hemos dicho antes e iba cogiendo a todos los ciclistas que iban cayendo de la fuga seguían aumentando el ritmo en la parte final, coronaba Van Moore con más de un minuto en el último de los puertos y se la jugaba con todo en la bajada y veíamos que guardaba esa diferencia con el pelotón donde no tiraba a nadie, ningún equipo con la suficiente confianza para dar caza y de esta forma, gran victoria de Van Moore, gran victoria para el Loto Soudal y se coloca como el primer líder de la clasificación general después del gran desempeño que ha tenido en la etapa de hoy aquí os dejo el top 10, el spin del grupo lo ganó Sonny Colbrelli, luego Venturini, Steven, Groves, Polit, Kwiatkowski, Asgin, Aramburu y en décima posición Alejandro Valverde, la clasificación general prácticamente igual con las bonificaciones y también Van Moore que coge las otras clasificaciones por haber entrado primero en esta etapa número 1 la etapa de mañana tiene un perfil interesante con el final que pica para arriba que no es un final en alto pero tiene dos puertos encadenados de segunda y de cuarta aunque el final pica ligeramente para abajo y los favoritos de la clasificación general por lo menos tendrán que estar atentos como os he dicho al principio del vídeo, último día de 10% de descuento en la tienda Escuadra ProCycling en toda la tienda, abajo lo tienes en el primer comentario y envíos gratis a todo el mundo por la compra de dos prendas o más aprovechalo, si tienes cualquier duda háblame por redes sociales muchísimas gracias por estar ahí, mañana volvemos con el resumen de la etapa 2 y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!